Quiero un anillo ¿Quieres que? ¿Un anillo? ¿Quieres que te traiga un anillo? De compromiso ¿De compromiso? Pues yo te lo puedo traer A ver amigos, creo que estamos encontrando A esa tarrella Pero esa dicen que es la La que hay que tener cuidado No me voy a madrear A mi no me conocen ¿Tú eres Teodoro? ¿Qué pasa? Teodoro Teodoro Estoy confundiendo con Herminio Teodoro Leila Pásame, pásame Pásame Hay que movernos Mande Permíteme hablar Leila Si Estás en una Razón Está una energía diferente Viene una persona con nosotros Una persona más ¿Quién me dio permiso? Me está haciendo el pedo Pues primero que nada Yo me disculpo Por él Conocerte Conocerla Hasta ahí Hasta ahí debes de llegar ¿Aquí? Hasta que no te dé permiso Ya de verdad Yo traigo algo para ti Si yo queden algo contigo Traemos este Un poco de sangre Si me permites Si me permites Hacértela llegar Que si nada más eso Cari Nada más Ah no Te traje Te mandaron carne Te la puedo mandar con Con el nuevo O puedo pasar a dejártela ¿Te la mando con el nuevo? Si Pero no me hace nada Te agarramos tu Así con el de este Pero no me hace nada Pero no me hace nada No, no te hace nada Te la mandamos ¿Me ayuda? ¿Si? ¿Cómo se llama? Teodoro Teodoro ¿Me ayuda? Ay güey Listo A ver Como loca me lo digo Ahí voy Ahí está Con respeto Con respeto No te confíes No, teodoro Teodoro Tranquilo No, no hacen nada Debería tener miedo de ella Vamos a pasar Ven Pues vengo Ven 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 Tiro Tranquilo Tranquilo Monra Tranquilo Tranquilo si tienes miedo te va a unir alguien te está oliendo ¿se puede hacer una dice o algo así? te odoro No se acaban viendo este güey. Si te lo quites, quítate, 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 dice ya que te lo quites. ¿Qué pasó contra? ¿No te duele? Leila, ¿lo sanaste? Sí. ¿Ya ves? Sí. ¿No me voy? Gracias, Leila. Gracias. No se acabó, no mames. Ya vende. 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 Tranquilo, muro. Tranquilo. Tranquilo, va. ¿Cómo se siente? ¿Eh? ¿Qué te quitaste? Te dijo que el Coyalín. Me dijo que me lo quitara, güey. Amigos, como que acaban. ¿Leila? ¿Perdón? ¿Pensaste que traía a Dominga? ¿Pensaste que traía a Dominga? ¿Sí? ¿Leila? Yo vengo... ¿Estás bien, monro? ¿Cuándo? ¿Estás bien? ¿Tengo escalofrío? ¿Estás bien, güey? Tengo escalofrío nada más. ¿Tienes escalofrío? ¿Voy a traer el rojo, pero yo rojo el poco? A mí Dominga me mandó por unas cosas, Leila. ¿Las tienes? Dominga, perdón, Leila, hasta me estoy poniendo nerviosa. Leila, me mandó por unas cosas, Leila, me mandó por unas, ya hasta me puse nerviosa. Leila, me mandó por unas cosas, 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 Le Para que les dejo mano. ¿Por aquí o por allá? ¿Qué es lo que pasa, güey? ¿Qué es donde está Dominga, dicen? Gracias, Teodoro. Ahorita les digo. Gracias, Leila. ¿Qué tiene? Hola. Te quiero ir con Dominga. Leila, a eso vengo. Leila me mandó, perdón. Dominga me mandó. Por tres piedras. Si yo me las llevo, ¿te vas con ella? Que las lleves con ella. Yo te llevo con ella, Leila. Te sacamos. No te escuché. Aquí podemos estar las tres juntas. Aquí podemos estar las tres juntas. Aquí podemos estar las tres juntas. ¿Sí hueles? Sí, huele. ¿Está fuerte eso, eh? Agárrala. Oígate, ¿cómo? Está diciendo que ella es Dominga. Nadie está diciendo eso. Dicen, ¿qué te pasa? ¿Cómo malentienden la cosa? No tienen la... ¿Qué pasó con Dominga? Yo la ya trasegué. Eso te digo. Estamos hablando con Leila ahorita. Nadie dijo que era Dominga y él es Teodoro. Tú me dices cuando puedo tocarla. No te canses de explicarle a gente que no entiende. No te canses de explicarle a gente que no entiende. No lo volveré a hacer, Leila. No volveré a hacer eso. Creo que es suficiente con lo que me acabas de decir. Tienes tú toda esa sabiduría. Aprovechala también tú. Y a donde quieras irte vamos a llevar. Recuerda que cuando ponga ahorita sitio. Estas piedras se las conoce en el nuevo sitio. Tú vas a poder estar ahí mismo. ¿Estás de acuerdo? ¿Es que están naciendo? No sé, pero está fuerte eso. ¿Verdad la horrible? Sí. Compártelo. Uy. Se está escuchando esa salida. Oye, Leila. Y esos ruidos que se oyen alrededor de nosotros. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No estamos en un lugar seguro. ¿Por qué? Después de hoy. Ya no va a ser un lugar seguro. Que ya no es un lugar seguro. ¿Sabes que eres la mejor guardiana? ¿Sabes que Domingo me dijo que eras la mejor guardiana? ¿Y que por eso no te iba a dejar? Es que su semblante es otro. Mira. ¿Qué está haciendo? Está como retorcinado. Sí. Mira. Está en trance, güey. ¿Está en trance? Sí. Sí. Está en trance. Está en trance. Te trajimos algo de carne, algo de sangre para la fuerza, que vas a necesitar para marcharte de aquí. Sí. Se está comiendo eso. Se está comiendo la carne. La carne, ¿verdad? Sí, cruda. Cruda. Se la está comiendo, güey. Se está comiendo la carne, amigos. Sí. Vean, está muy triste A veces también se come de tristeza Nosotros lo hemos sentido No estés triste, Leila Estamos para apoyarte Es que ya tiene desde el día que vinimos por Dominga Que no come No, manches ¿Lo había comido en todo ese tiempo? No, porque Dominga sí lo pidió, ¿verdad que sí, Leila? Dominga te dijo que no comiera Hasta tu regreso De ella Ya viene por ti, Leila Con gusto te vas Y con gusto te recibo Y en casa te espera un cordero ¿Cómo? Me gusta la cara Los seguidores que quieren llegar Te van a hacer llegar en cordero A seguidores que se sienten contigo Y en tu lugar Desde la primera vez Y se te va a cumplir Gracias Y lo vas a comer junto con ella De eso me encargo yo Gracias Gracias por llevarme con ella Claro Ya sabes que no se va a funcionar esto Esto es nuestro canal Para que no se va a funcionar esto Esto es nuestro canal para que no se va a funcionar Ya se está poniendo alegre Ya veo Nos transmites lágrimas Hazle caso Teodoro Risas Te va a invitar Yo te lo sugiero Que le hagas caso Le está invitando carne Te está invitando carne De nada Leila De nada hermosa Gracias ¿Cómo te sientes? Te quito el dolor Te quito el dolor Buena pregunta Ahorita les comento al final ¿Qué pasará con Teodoro Leila? Teodoro tiene mucho cordero Teodoro qué? Tiene mucho cordero Él se encargará de cuidarlas a ustedes Chicos Plutarco está del lado de Rino Chicos Así que Y de Plutarco Pues ya ni te hablo No Traidora No Traidora Ay pues yo te me va a callar Traicionado a Minda Plutarco No es malo No es malo Se fue por lo fácil Se fue por lo fácil Se fue por lo fácil ¿Qué va a pasar con ella? A toda su congregación o se podría decir No hermanos de sangre No Se ganó el respeto de todo Sí Como un Leila o Leila Y tú Teodoro ¿Qué tienes que decir? ¿Estás enojado o qué? ¿Estás triste? Ni habla ¿Cuánto? ¿Qué dice? Teodoro se puede quedar Si el gusta aquí Pero al quedarse aquí Se va a brincar de De bando De lugar ¿Verdad Teodoro? ¿También vas a traicionar Teodoro? Ellos quieren poder Que así como lo ves Tiene su lado malo ¿Su lado malo? Ajá No más que yo ¿Verdad? Pero tú no eres mala Me curaste Es que ella alcanzó su poder Alcánzate tu poder Leila Gracias por curarme ¿Quieres que te traiga algo? Ahí ya no vas a estar ¿Ya no vas a estar? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Déjate morder Déjate morder ¿Me quieres morder? Uy Estás muy flaco Estás bueno ¿Y para ti qué es estar bueno? ¿Tienes sangre? ¿Quieres sangre? También tienes sangre ¿Quieres sangre? Pruébala de él ¿Me dejo morderlo? ¿Eh? ¿Me dejo morderlo? ¿Me dejo morderlo? No sé ¿Eh? Y no hay otra cosa Que quieras Que no sea morderme ¿Qué le quieres dar? No Pues no sé tú que quieras ¿Qué quieres Leila? Creo que todos los que están aquí Se enoja de borrachos ¿Quieres que te deje algo en agradecimiento? ¿Me puedes dar? Mira ¿Viste la cara? Teodoro te tiene miedo Teodoro también Teodoro se te quiere acercar Leila pero yo si me acerco si me lo permite ¿Me lo hace bien? Sí Sí ¿Innombrable? Innombrable soy yo No, pero no me nombres Ya me hemos prohibido Te dejes morder wey A ver si se te quita lo testarudo. Me dejo guardar. Pero ahorita le dices a Cari. Acércate con Cari. Cari. La transmisión de llamada. No, ahorita que regreso. Pásame a Cari si quieres llegar a tu lado del mundo. Cari. Cari. Mira, está aplaudiendo. No, no andes mencionando ese nombre, Cari. ¿Para qué quieres? Si no te pueden nombrar. ¿Quiere que me deje morder, amigo? ¿Para qué me quiere morder, amigo? ¿Para qué me quiere morder? ¿Para la sangre? ¿Para la sangre? ¿Para la sangre? Si. Mira, tu ron. No se ha bañado, dice. Ahí está, güey. No se ha bañado. ¿No se ha bañado allá? Si, dijo así. ¿Para la sangre? Ya está, güey. Ya está. Yo no se ha bañado. No se ha bañado. Es una vieja, a lo mejor la maté a una lambita. No la puedo traer a esta copia. Veo que le esta dando a Karen. Ya ves. Se lo tenia muy escondido. Te paso la de Karen para que la agarres mejor. Porque aqui no se ve. Dale. Siguiente. Me acerco. A ver Karen que quiere que lo muerda. A ver que te muerda. No, pero me va a sacar la sangre. Pues si. No. No quieres otra cosa Leila. Te puedo traer carne. No va a estar aqui. Que te la deje en otro sitio donde lo puedas esperar Leila. Y ya no te voy a volver a encontrar. No te puedo volver a ver. En otro lugar. En otro lugar. Te busco. Tu me buscas. Pues me buscas o te busco. Te puedo traer carne. ¿Te gusta la carne? No traigo así. ¿Eh? ¿Te encanta? Quiero un anillo. ¿Quieres que? Un anillo. ¿Quieres que te traiga un anillo? ¿De compromiso? ¿De compromiso? Vamos cabrón. Pues yo te lo puedo traer pero no hacemos compromiso. ¿No te la paso? ¿Está bien? Te traigo el anillo. ¿Si? Ok. Yo te voy a traer el anillo. Teodoro. A ver si ya no estás tan triste. ¿Tú qué quieres Teodoro? ¿Y tú Teodoro? ¿Y tú Teodoro? Un putazo dice. ¿Le dijo Edad? Sí. Ella le dijo. Ay me hizo llorar. Me hizo llorar. Me hizo llorar. Me hizo reír. ¿Tú qué quieres? Un putazo le dijo. Habla Teodoro. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres Teodoro? No. Nada. Que a él no le dé nada. Que a él no le dé nada. Sí. Pero obviamente como se va a quedar aquí. Ajá. Está haciendo el lloro también. No se confíen Teodoro. ¿No debemos confiarnos de Teodoro? ¿No? Que si Munra no quiere dice que David García se casa contigo Leila. Échamelo. Échamelo. Bueno. Te voy a traer tu anillo Leila. Bueno a donde te encuentres. Si no aquí a donde te encuentres. ¿De compromiso? ¿Eh? Un anillo. ¿Un anillo? Ok. Ok. Yo te lo traigo en agradecimiento por lo que hiciste. ¿Te vas a ir con Dominga? Sí. ¿Estás llorando? ¿Estás contenta de que te vas a ir con Dominga? Sí. Me quiere hacer llorar también. Me quiere hacer llorar también. Pero de... ¿Te hace falta? Pero no llores. Ya te vas a ir con ella. ¿Tienes las manotas? Sí. Las manotas de... ¿Cómo se llama? Teodoro. Teodoro. ¿Me vieron? Que no es tan malo Teodoro. Tienen las manotas. Tienen las manotas. Es perrucha. Es perrucha. Es perrucha. Es perrucha. Es perrucha. ¿Se lo digo yo? ¿Qué es lo que quieren? Ya ve lo que dijo. Ya ve lo que dijo. ¿Oí? ¿Sí oíste eso Leila? ¿Qué se oyó? ¿Quiénes son esos intrusos que andan aquí? ¿O son de aquí de ustedes? ¿Eh? ¿Nadie se va a quedar aquí? ¿Qué es quien se va a quedar aquí? ¿Qué es quien se va a quedar aquí? ¿Se va a quedar aquí? ¿Se va a quedar aquí? ¿Es el que se va a quedar aquí? ¿Eh? El que anda aquí arriba, que se está acercando, es Herminio. Que tu amigo no va a ser. No va a ser Herminio. Dice, tu amigo no va a ser. ¿Es Herminio? ¿Es Herminio? ¿Va a ser Herminio? Uy. Acá arriba se escuchan bupidos. Sí. Sí. Es él. ¿Es él? Es él. Que se enojó porque no pudo convencerlo. ¿Está enojado porque te vas a ir? ¿Está enojado porque te vas a ir? Él te quería para él. ¿Te quería para él? Oye Leila. ¿Y cómo podemos pelear contra Herminio? ¿Ande? ¿Lo sabrán después? Que si tienen poder. Eh, que si tienen. ¿Que si tenemos poder? Sí. Si. Que si creen poder. Que si creen poder. Sí. Claro. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es el que está gritando? ¿Es Herminio? Sí. Es Herminio. Ella es la que los hizo que corrieran de este lugar, ¿verdad? ¿Está? Sí. ¿Está cansada? Sí. ¿Estás cansada? Sí. ¿Estás cansada? Sí. 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 Ella estaba cansada. Ah, ella estaba cansada. Sí. Tiene que ir. Yo lo sé. ¿Por qué? Sí. Sí. Pero si ella me van a necesitar. ¿Es Herminio? ¿Es Herminio? ¡Homínio! 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 Me haces llorar y luego me haces reír. También a nosotros nos la... Sí. Pero si no, la otra vez. Sé que fueron este... Palabras de ella. ¿Se ve un rostro? Todos tienen nuestro tiempo. Todos tienen nuestro tiempo. Todos tienen nuestro tiempo. ¿Se ve un rostro? Rostro. Ahí está como si volteando para acá. Que se acabó ese tiempo, dice. ¿Ya se acabó nuestro tiempo? Ya se. ¿Ya se acabó el tiempo? Alguien anda caminando acá atrás de nosotros. Sí. Pues nosotros vamos a hacer lo posible, Leila, porque este señor Herminio no se salga con la suya. ¿Te están hablando, güey? ¿Cuál luz? Teodoro, no te hagas, güey. Te va a bañar. Ah, la luz que la pagué. No, que Teodoro... Teodoro nos va a bañar. Que Teodoro... Ah, nos va a alejar. No, que Teodoro quiere que ponga luz, que porque luego nos daña ese Herminio. Ah, sí. ¿Sí? Ah, sí. Entendí mal. Y es que lo va a estar como trabajando aquí el espacio para que no se acerque. Y ahorita vamos a poder bajar sin que nos ataque. ¿Eh? Diez minutos. ¿Diez minutos para bajar? Para alargarme aquí. Ok. ¿Eh? Que tú sabrás... ¿Ella sabrás qué? Que tú sabrás dónde está la marca. Ah. Después de esa marca... Sin peligro está. Ah, estoy pasando las piedras, ¿no? Después de la marca sin peligro está. Ajá. Ajá. ¿Tiene fuego en la mano? No sé entendido. ¿Tiene fuego? Chavo. ¿Tiene fuego en la mano? ¿Fuego en la mano? Sí. ¡Ay! Sí. Sí. Sí, sí. ¿Qué está haciendo? No sé. ¿Qué hacemos? ¿Tiene fuego en la mano? ¿Tiene fuego en la mano? Sí. ¿Vamos a salir con cuidado? Vamos a salir. Leila. Gracias, Leila. Gracias por curarme, Leila. Te voy a... Te voy a llevar tu anillo a donde estés. Gracias. Gracias. Yo sé que ni uno puede contigo. No puede. No lo entendí. Pero Dominga se lo pidió. ¿Dominga te lo pidió? Sí. Sí. ¿Sabes qué me dijo Dominga de ti? Ella. Dominga me dijo que eras la mejor guardiana. Que de todas las que he tenido en ese tiempo, ninguna como tú. Por eso ella jamás iba a marchar sin llevarte a su lugar. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? ¿Eres más jóvenes que nosotros? Más joven que nosotros. ¿Tienes 15? No, dice... Te está cotorreando, ¿no? Te está cotorreando, ¿no? Te está cotorreando, ¿no? Yo pensé que yo era la bruja más joven. ¿Qué hizo? Ok, estaba equivocado. Mírate, hombre, risa y risata. ¿También? ¿Dónde está? Acá anda, ahorita que se lo devoren. Eres tan joven, Leila. ¿Permaneces en 15, Leila? ¿En 25 o estás en crecimiento? Te miras, se me volvió loca la lámpara. ¿Permaneces en 25? ¿15? ¿15? ¿Tenías que ser pura? ¿Y ya no eres pura? ¿Y ya no eres pura? ¿Todavía? Y tiene 25. ¿Todavía eres pura? Tiene 10 años de servicio. ¿Sí? Joder. No, te le quedo mucho camino por delante a Leila. ¿No qué? ¿No me desanimo? No te desanimes. Jajaja. 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 ¿Qué es bueno? Yo no te creo que tengas 15, Leila. Que ahí permaneces, dice. Tiene que permanecer pura. Tienes que permanecer. Permaneces en 15. Pero vamos a tener mucho tiempo para platicar. Toda la gente que queda... Evidenciada de lo que nos estás diciendo te manda a saludar, Leila. Todos te quieren. Todos te quieren, te aman. Te aman, exactamente. Te gracias. Gracias. ¿También a los incrédulos? ¿También a los incrédulos? También gracias a los incrédulos. eso para quien era para mí o para quién a los que no creen hoy nos queda poco tiempo para vamos ya nos queda poco tiempo gracias reyla adiós gracias gracias leila te espero que no dormiré adiós te adoro aunque no hables sea suraño no sé que traigas pero si no acuérdate que te van a meter un putazo donde anda está acá anda aquí anda aquí no te escondas teodoro ya nos vamos vámonos gracias por esta noche adiós adiós y sí es sí sí Gracias por ver el video.